No sé cuánto, ah, 6 horas Reacciono este tema y otro más Y ahí me voy a estar despidiendo Así que, recomienden ahí Y bueno, vamos a darle Esta base la conozco Lo hiciste Invencible Esta la usó GAN Esta es la del tema Invencible de GAN Es un temazo el de GAN Y la base es increíble Me falta mucho espacio en el cuaderno Para escribir lo que siento Y siento que no puedo hacerlo Y empezando por el margen De estas paredes me basta Pues mi tiempo es limitado Y la tinta siempre se gasta Que intento hacer de esta emoción Que duele su retrato Y por más que trato De ella solo sale un garabato Pero pienso que es mi vida Sin otro trazo mal hecho Y entonces veo cobrar vida Las palabras que desecho Y este malestar etéreo Con qué vocablos lo pinto Como traspaso al estéreo Este difuso laberinto Cómo hago que este amargo trago Sea dulce creación Sin que quede en un amago Y mi verso en una canción Y no entiendo por qué todo es tan complejo Como estando a dos centímetros de ti Te puedo ver vivir tan lejos La situación me consume Y si pronto no la manejo Voy a morir de confusión Mucho antes que de viejo Tengo miedo Mucho más que antes He salido del infierno Más gelido y más gigante Dime en te afronto mil retos Descifré mil mecanismos Y ninguno tan complejo Como el que tengo ahora mismo Si de verdad no me quieres Dime entonces por qué me amas Si nunca estarías conmigo Dime qué haces en mi cama Si solo somos amigos ¿Por qué prendes esa llama? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me halagas? ¿Por qué me llamas? Me dijiste que te enamoraba La inteligencia No Y que nunca conociste A nadie más listo que yo Me dijiste que el sentido Del humor También sí Y también que como yo Nadie te sabía hacer reír Me dijiste también Que era importante Para ti el sexo Y que nadie te lo había hecho Como yo No es cierto eso Me dijiste que confiabas En mí tanto Que me confesó Pa, qué triste amigo Ha sido re triste Solitario O sea lo que le pasó Con esa chica Que se ve que la La quiso Bastante bien Y al final Termino mal Dime cómo va este juego Si me lo das todo Para quitarmelo luego Pero no voy a quemarme Más que a mí ahora en este fuego Porque mi amor hacia ti Está por encima de mi ego Si de verdad no me quieres Dime entonces ¿Por qué me amas? Si nunca estarías conmigo Dime qué haces en mi cama Si solo somos amigos Porque prendes esa llama Porque me miras Porque me halagas Porque me llamas Si de verdad no me quieres Dime entonces ¿Por qué me amas? Si nunca estarías conmigo Dime qué haces en mi cama Igual no entiendo eso Si me quieres Dime entonces ¿Por qué me amas? What? No entiendo Si solo somos amigos Porque prendes esa llama ¿Por qué me miras? ¿Por qué me halagas? ¿Por qué me llamas? Oh, bastante bien El sentimiento que reflejó en este tema Guau, me llevó Escribir lo que siento Y siento que no puedo hacerlo Y empezando por el margen De estas paredes me basta Pues mi tiempo es limitado Y la tinta siempre se gasta Guau ¿Por qué me llamas? 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 Gracias.